Muy buenas a todos amigos y amigas, como están el día de hoy, espero que muy bien, nos encontramos nada más con Los Increíbles, nos encontramos en este segundo juego de Los Increíbles que tiene como personajes principales a Frozono y a Mister Increíble, no sé cuantas veces dije Increíble en la parada de un... Y bueno, antes de que me interrumpiera iba a decir que cuantas veces dije Increíble en un minuto, bueno, muchísimas. Bueno, he estado haciendo un par de cositas fuera de cámara, como verán, tenemos todo al 100% ahora mismo, todas las misiones secundarias completas, porque eso es lo que haré después de cada capítulo, bueno, lo haré fuera de cámara, por supuesto. ¿Hay algo mejor que gobernar el mundo? Pues lo diré cuando lo haga. Qué pesado que cuando quiero hablar y no me deja. Está bueno esos comentarios, pero bueno. ¿Cómo voy a hacer este gameplay? Bueno, básicamente voy a ir pasando cada unos niveles, intentando hacerlo de Invicto con el personaje que use, no con los dos, porque el bot se me puede morir muy fácilmente y eso no lo puedo controlar mucho. Pero sí, iré Invicto con unos personajes que estoy usando. Y bueno, también el objetivo de daño es lo posible con los dos, pero por lo menos con uno lo intentaré hacer. Y lo que me quede por hacer, lo haré fuera de cámara. También juntaré los colisionarios y mostraré siempre cómo los juntaré. Pero bueno, quería aclarar estas cosas que, a ver, me puede quedar que a uno no haga el daño, entonces lo haré fuera de cámara con el que falta, o puede que a uno se me mueran en alguna partida y tienen que volver a hacerlo al nivel fuera de cámara. El 100% y mostraré cómo hacerlo con uno de las personas que por lo menos. ¿Estoy jugando solo? ¿No se han un día recordado por todos los que viven en las próximas? ¿Qué más complicado? Bueno, si no le quieres pegar Mr. Increíble, te pego yo. Eterno enemigo, por cierto. Tiene un super gancho así que te destripa. Bueno, básicamente tenemos que tener cuidado de la luz porque activa trampas. Y cuidado con estos. Si tú ibas jugando a dos, por ejemplo, esto lo agarrás, le decís a Mr. Increíble que te ayude y te ayuda. Pero no. Acá no, no quiere, no quiere. ¡Oh, cuidado con esas cosas! Seguro que no nos lo pone fácil. Te he quitado el bot, por cierto. A mí no. No te mueras, bot. No te mueras. Quédate ahí quieto arriba. Bueno, acá si te doy la luz, ahí tienes estos lapsers. Y bueno, tienes que tener peito, por supuesto. Tenemos que esperar a que se queden y luego ir a por esta palanca. Atención, la bomba del sector 3 está apagada. La punta atrás para la cadena se va a comenzar. Las luces deben permanecer encendidas. ¡Hasta esas plataformas elevadas! Y no sé qué pasó con Mr. Increíble. No se nos muere Mr.Increible y apenas comenzamos Qué mal es el bot Y lo necesito, lo necesito ahora mismo Porque el coleccionario está aquí Justamente aquí Necesitamos a Mr.Increible Creo que necesitamos a Mr.Increible por cierto Extra es lo que hay Bueno, tenemos el coleccionario Creo que sí Realmente no sé si se cae a la plataforma o no Bueno, esto es una pista Más que otra cosa Mr.Increible, girale Se me mandaron porque los mato En realidad tengo que avanzar Bueno, acá tengo que avanzar Pero quiero matarlos para que me den más experiencia Y daño Sobre todo daño Saben que es importante el daño para el nivel O sea que se le cierre la cantidad de daño Pero no estoy apuntando Uno menos ¿No? Vamos a poner un pelín más lejos Ahí está, gracias Dos proyectiles vienen bien Ahora a ver cómo se pega vos Gracias Ahí estamos Por cierto, si está vos así ¿Te pega? No Gracias El Botfall que lo congeló Gracias Perfecto Bueno, lo que tenemos que hacer es esto Un perro Estas cosas no les sirven por demandas para hacer el bien No Se la comió el robot de delante Rozo, no deja de comer de todos los proyectiles Jodió Fue de apegarlo también No sé Porque estoy tirando lejos Pero me dijeron a tirar lejos Tan simple como eso Bueno, también pasa eso Si no tenés cuidado Así que mejor vámonos Rápido Hacemos la zona velozmente No te caigas Es probable que ni siquiera funcione Que empiece la catástrofe 10 9 8 Una duda Por cierto, hay algo que me olvidé Estamos desde hace muy rato con Con punto de habilidad Y van a subir la vida a los dos ¿Por qué? Porque el Bot se me muere Así que prefiero subir un mutito más de salud Esta parte cuidado Bien complicada de pasar sin morir Especial cuando nos aparece a bola Bueno, ya perdimos al Bot Sabía que al Bot lo perdíamos Es muy difícil realmente esta parte Con el Mystery Increible Y debí usarlo yo Pero todos con los prozono La máquina no usa La tabla de surf Pero bueno El Invincible de Mystery Increible Bueno, ya lo perdimos Bueno, hay un par de enemigos Un par ¿Qué hay que hacer? Estaba mucho miedo eso Tiene una super cuchilla giratoria Son durísimos aparte Bueno, nos acabamos de matar a su compañero Vamos a matar a este antes que lo mate Su compañero O dejemos que lo mate su compañero ¿No? 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 Bueno, se acaba de morir En el vacío Parece que esos controlan el puente Hay una segunda torre No, mi Teglete toca Perfecto Ya tenemos el panel de control Así que lo vamos a encender Bueno, ahí tenemos un rayito verde por arriba Eso es lo que queríamos Un rayito verde Perfecto Me encanta usar a Proso, ¿no? Y es el que más me voy a usar Durante este gameplay Así que lo más probable Que cuando tenga que realizar las partidas Lo más probable Que sea con Con Mr. Ingrid A ver, a ver, chicos Repartan Espectacular Proyectiles por todos lados Por mí encantado Yo reparto a todo el mundo No sé ni a quién estoy pegando, por cierto Creo que no le pegué a nadie Curioso Creo que puedo romper la máquina Sin acercarme Y es lo que estoy haciendo Sin querer Vámonos de acá Vamos a A crear un puente Porque lo voy a tener Matando de lejos Véngase Lo menos Ajá Bueno Vamos a por ellos Vamos a destrozarlo a todos Bueno, si lo vienen Mato Están muy atontados No sé qué les pasa No sé si con Frosona se puede romper el teléfono Creo que no Sientes esa energía en el aire No me gusta esto No suena muy bien No suena para nada bien Por cierto Tengo que subir el super En aumento También ¿Por qué? Porque solamente podemos tener Un Bueno, una barra Un super a la vez Y creo que Se puede tener más Si Lo mejoramos Me la comí Pero de lleno No, la puerta no Porque se me cambia la mira De lugar A último segundo Ahí está Vamos Al fin Ahí está Perfecto Todos felices Rompimos la maquinaria Ahora vamos a hacer Trabajo en equipo Trabajo rápido en equipo Ups No le hace mucho Bueno Necesito ocho estado Vos Ya vamos a entrar O te pego yo solo Porque El Treniclidio no quiere El Treniclidio no quiere pegarte Así que no te pega Esto sí No me impresiona Es un super ascensor Estoy usando muchos Prozonos Con gran Tengo la experiencia Muy 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 desigual Vamos 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 a repetir un poco Con Mr. Treniclidio Para ser un poquito Más justos Creo que ya debería Tener el daño Suficiente Con Prozonos Estoy todo el rato Con él Bien Bien ¿Qué pasa? Vos tirándome Un proyector ahí De la cara Bien Láser por todos lados Prozonos que no te descubran Que no te descubran Que no te descubran ¿Dónde estás Prozonos? Acá está Acá está No quiero polarizar al bot Que le tengo miedo A la bot Se vieron Dios No hagan eso En un caso Por tres Me tiré muy al loco Me tiré muy al loco Y Me arruiné Hay que esperar un poco Y listo Vénganse para acá ustedes Perfecto Vamos Aparejando un poco La experiencia Rápido Ahora Estos son muy difíciles De pegar con Mister Si no Los congelás Son durísimos Todavía nada de vida Tampoco de nada Pero Tengo poca vida Ya casi trono Creo Creo que lo terminamos De hecho Este parece El sitio adecuado Deberíamos llamar Primero Nosotros entramos Así Una Autoguardando Mil puntos de experiencia Perfecto Los dos suben dinero Si Prozono Llega al puntaje Pero Mister Include No Por poquito Por poquito Tengo que usar un poquito más A Mister Include Y Lo completamos Con él Pero no pasa nada Como dije Con uno voy a usarlo todo completo Y con el otro Si puedo También Y si no Bueno Será fuera de cámara Para no ser mucho Es el mismo nivel Por supuesto El nivel Lo verán Una vez Siempre Ah no sé Si No sé Si Bueno Si A vos te voy a poner Más algo Y a vos te voy a poner Super más Incluso Con todos Esos poderes Os derrotaré Che Aunque también tendría que Mejorar mucho La placa de hielo También tendría que mejorar Hay varias cositas Muy útiles de Prozono De hecho Quiero mejorar todo Prozono Pero bueno Hay que mejorar poco a poco A Mister Include Que ya con lo que tiene Por mí Está bien Nadie Podrá detener Mis siniestros planes Perfecto Como tenemos en el siguiente Neon Bienvenidos al Magnificador Lo mejor en máquinas letales La única cosa que quedará Y quede aquí a un rato Cuando calculen Las fuerzas magnéticas De la Tierra Podré reenfocarlas Inventiré los porros Y volveré loco al planeta Destruiré todo Cuanto hay en la superficie El cielo se llenará de polvo Y el sol no será más Que un recuerdo lejano Pondré vuestro planeta Patas arriba Tú sí que estás patas arriba Soy el guardián del Magnificador Para continuar Hasta la siguiente planta O para abandonar esta Vos Enseñar nuestras placas De científico Estamos desactivando Desactivar esto La energía de esta gran máquina Está asegurada En una cueva submarina Para visitar la estación submarina De energía y presión Deberás acabar conmigo Y pedir cita Con el guardián De energía alta El Magnificador Está listo Y al máximo Y nada puede detenerlo Desactivarlo Ya no es una opción No Nosotros no vamos a desconectarlo Lo que vamos a hacer Es destruirlo Lo vamos a destrozar ¿Cómo destruir el propio Magnificador? Pensé en eso Quizá pueda convenceros Para que corráis Y salvéis vuestras vidas El socavador Nos ha enviado Para desactivar esa cosa No es posible Guardad en los comentarios Para cuando seáis destruidos Pero presencian el poder Del Magnificador Tendréis que salir De esos de este ataque No creo que pueda congelarlo Hasta la salida Su poder es imparable La superficie de la esquina No será tan oscura Como las propias cuevas ¿Qué hacen esas cosas? No lo sé Creo que es una máquina enorme Son centros magnéticos alternativos Si nos tocáis Os arriesgáis a quedaros en manos Creo que el Magnificador Está empezando a tambalearse Nuestra visita llega a su fin Me gusta la precoza Por cierto Estoy esperando Es que perdí una caja de lugar Estoy esperando Que Frosono congele algo Pero eso es imposible A ver Acá está Acá está Si no tenés Un compañero Frosono Que congele Voy a juntar cajas Y tirarle Así que no Si por un milagro Frosono congela algo Pues también Puedo tirarle Perfecto Otro golpe Y aparece Su escolta Adiós a todos Adiós No, no me mates a Frosono Dejadme en paz a Frosono No, no te mueras Frosono Vení para acá Te iban a matar Estoy haciendo daño Por cierto Él la come a Frosono Obviamente Frosono la come Toda Toda ¿Qué fue eso? Reboto la pelota Frosono voy a tener que abusarte Porque si no Me No matas A ver A ver No Dios No te lo puedo creer Frosono ha caído Lo cual es totalmente normal Porque el bot Se come cada uno De los proyectiles Y a ver A ver ¿Cómo hago? Perfecto Matamos a ese Como dije Este lo voy a hacer Con mis tiene que levele Y ya lo voy a ver Con Frosono Para la cámara Porque Él es medio Inútil el bot Esta pelota rebota Así como loca De hecho Ya lo mataron otra vez Frosono Pero Pero ¿Qué tenemos que acercarme Acá lo no Para pegarte Jajajaja Era muy difícil Los dos Cuando el bot No contribuye mucho Al tema ¿No? Perfecto Buena Buena Ese robot Bueno Quería usar esa caja Para tirátera Pero como que no sale bien Dios Tengo que mejorar El incredigolpe Hace abajo El incredigolpe Hace abajo Porque Lo uso bastante Y me doy cuenta Que lo tengo nivel 1 Perfecto Vamos a final ¿Qué es lo que había dicho? Ah Pero si tengo un super Acá Perfecto Este tenía dos Bien tenés Bien tenés Bien tenés Mientras matamos gente ¿No? Y ahora ponemos cosas Creo que sí No sé cómo estás vivo Por cierto Bueno Prozono Morí de la forma que quieras Jejeje Te lo digo así Te lo digo así Te lo digo así Ahora comina los ataques Por cierto El monstruo Tira abejas Nos hago la vida Prozono Gracias Gracias Prozono Te ayudaste mucho Un compañero como 10 veces Autoguardando Guardado completo Bueno Ahora que te lo hicimos 1250 puntos Bien Pero ahora llevo el daño Creo que sí Quiero a 1500 Sí 1500 O sea Hice con Mr. Inglady Todo el daño O sea Hizo 72 Frozen No hizo nada Y 1890 Hice solamente O sea Hiciendo todo el daño Llevo a 1890 Incluso rompí las cosas Para hacer un poco más daño Y el objetivo era 1500 O sea Llegar con los dos Al mismo tiempo En la misma partida No sé si es posible Creo que no Así que bueno Hay que hacerlo A verla hacerlo Con el otro Para completarlo Ya lo logré Hacer luego Hacer el punto Pero a ver si que nos daban A un punto o algo No sé No le falta Mucha experiencia Para subir Pasamos al siguiente nivel El magnificador El nivel número 6 Tenemos que desactivar Esa cosa Que nos queda bastante poco Para subir De hecho Después de este nivel Subimos un nivel Y capaz que dentro El nivel también Subimos un nivel En este nivel Voy a intentar Que sobreviva El prozono No creo Que sobreviva El mistero increíble Porque Cuando el bot Siempre se muere Simplemente por eso Estoy bastante puñetazo Tendría que subir Un poco El ataque De prozono Por más que use Más que nada El hielo Pero también Estoy puñetazo Y también La tala Oh Esos son nuevos enemigos Por cierto Tienen un escudo Y bueno El escudo Se lo podemos sacar Coteando el hielo O pegándole En cualquier lado Y cuando se curen Le tiramos Gilelate La verdad Que me gusta Mucho más prozono Que mi misterio Gilelate Vamos a lo simple Hay que matar a todos Para continuar Por cierto Me gusta matar Me gusta matar Los golpes Creo que da más daño Si los matas a golpes Que rompe todo Creo No estoy seguro Realmente Aunque también hay daño Por congelación Así que bueno Ahí está Entre los dos Y todavía está vivo Campeón Vamos Creo que terminándolo No lo mates Ahí está Uno le mea después Lo mata Un golpe Un golpe muy fuerte Estaba fijándome Algo de la configuración Porque el tema De los golpes Eso se escucha Por ahí más bajito A veces Estaba casi De un muera Mi misterio Increíble No se pueden tirar Al vacío Al tener cuivito Pues si Debería estar Mi misterio Que rompiendo cosas Y no Lo son Se pone a romper cosas Que por cierto Con la tabla Hace mucho más daño Debería mejor hablar Si te acuerdas Cuando los puentes Se caen Acá vas a morir Mi misterio No te quiero decir nada Pero vas a morir Está vivo Increíble Pensé que morí ahí Lo veía muerto Muertísimo Al ser a sobrevivir También No creo Pero Sobrevivió Perfecto Mi misterio Está muy bien Tenéis el día bueno Bien 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 Todavía está vivo No es poco grave El puente se va cayendo Por cierto Si te quedas un ratito El puente Se empieza a caer Pero por cierto Estoy yendo A toda velocidad Casi no lo llevamos a ver Normalmente El bot muere Esto de acá Las máquinas Las odio Se nota que sacamos muy poco Se nota que estamos por su nivel Por cierto Tampoco me mata Perfecto Y a ver Que hago Es que no sé Si subir la placa de hielo O el puñetazo Me parece que voy a subir Un puñetazo Porque es lo más básico Si Luego la placa de hielo Así vamos a tener Un Un frosono Balenciado Bien Salgamos de aquí Uh 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 Vamos a ver Si prozono lo mata Bien Tenemos un segundo Super hora Perfecto Uh uh Nos están disparando Proyectiles Mejor vamos a salir de acá Vamos a salir de acá Porque nos están destrozando Bueno Bueno a mi no Pero a Mr. Incredible Si La están destrozando Bien Mr. Incredible Está aguantando bastante A mi Mr. Incredible No lo puedo creer Le pegó Pero bueno Se le está bancando bien Estuvo un campeón Mr. Incredible Está vivo Hasta el momento Y ya es un logro Por más que se muera En un rato Bueno vamos rápido Este puente se cae Como verán Ven todas las marcas Ahí bueno Que se va cayendo Por pedazos Bien Pasamos bien A ver si este también Este necesita tres golpes O una patineta De hierro Ya se va a que se morir Se va a que se va a morir Tarde o temprano Se moría Lo intenté Amiguito Lo intenté Pero bueno No lo pude romperlo rápido Para que pasara Si no te murieras Fue un poco lento Pero bueno Tampoco tanto Se ha estado haciendo durar Mucho El pobre Mr. Incredible Se lo bancó Bastante bien Vamos a dar el colisionable Bueno Ahí se murió Mr. Incredible Pero no sé por qué Pero bueno Tenemos el colisionable A nivel Que vamos a hacer el colisionable Mejor el seal Del juego Creo No sé si era uno tan fácil Como este Pero este es el más fácil Hasta ahora Está ahí en la cara O sea Es el camino principal Y hasta es difícil esquivarlo Vamos a morir otra vez Durante Mr. Incredible Así que No pasa nada Pega una vez No pasa nada Es el momento de saltar Necesito algo para avanzar A mí no me mire En teoría Esto debería haber funcionado No te mueras Mr. Incredible Todavía no Otra vez no Tienen que tener rayos láser Y morir Como le están dando Durísimo a Mr. Incredible Me están dando una paliza A mí también Mr. Incredible Andad y pegale Como que más quiera Andad y pegale Oh Como los oyes He visto que se cubren Lo malo de cubrirse A ver Quedan súper vulnerables Pero lo malo de cubrirse Es que Son molestos Respecto a otros enemigos Mr. Incredible Vení Y pegale Se debería usar a Mr. Incredible Para que suba No Estaría ¿Saben por qué no uso Mr. Incredible Para subir de nivel ahora mismo? Por el tema de que Tengo miedo que se me embuena Prozono O sea Solo usar la máquina Tengo miedo que se me embuena Prozono Y bueno Ahora no tenemos puerta Pero Ahora esta máquina Que viene así A matarnos No Bueno A abrir un puente Eso por gusto Porque me gusta Congelar la pantalla Me ha ayudado a un super Así que Pues bueno Puntémoslo Gastando el anterior Además creo que el super Daño Estándar Que es 500 Creo Creo que siempre hay 500 No estoy seguro Pero creo que sí Vamos a la siguiente zona Esto todavía no termina Tiene un par de sensores más Uh Esta parte Espero no perder acá Mr. Incredible Capaz que la palme Pero Espero no perder eso Esa roca Es el estilo Indiana Jones Por supuesto Y viene a Plastarnos Básicamente Si acá tengo Que ir Viste click Subite Gracias Se me moría Bueno Eso no podemos usar nada Yo iré a romperla Pero no No se puede Y subamos otra vez Ascensor 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 Hacia el tejado Acá eso sí Hay que usar a mí Deringibles Esto tiene que terminar Dio Esa cosa es enorme Está atornillado No te preocupes Yo me encargo de esto Arrancaré todos los tornillos Y luego arrancaré La hélice del tejado Creo que sí Mr. Incredible Tenemos que ir sacando tornillos Y vienen enemigos Cada vez que sacamos Un tornillo No se vayan a morir Prozón No Un poquito más de puntaje Para Pobre Mr. Increíble Que lo abandoné mucho En este nivel No Cobran Aparecen Más Rápido No sé cuánto tiempo Más podré contenerlos Lo estoy tocando yo Mi Frozono Me encanta Pero Lo estoy tocando yo Son grandes Frozono Pero No te lo inventes No te lo inventes Que estoy sacando A tornillos Le estoy matando Todo Y No digo nada No digo nada Me acabo de cerrarlo bien Frozono Por cierto Me pegaron Prozón De esto Seguí en un super Seguí en un super Andante Y yo voy a tirar el mío Por supuesto ¿Murieron todos? No Hay uno más Nada más puntajos Para Mr. Increíble Vamos Crénganse todos Todos Puntacos 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 Bueno Vamos a Ahora si Usarlo Perfecto Completamos Misión Llevame al guarda Superficie Necesito un cuerpo Nuevo Todavía está vivo El robot Ese Y nuestros amigos Escapan al límite Como siempre Muy Muy despedida Peliculera 1500 puntos Nada mal Nada mal Mr. Increíble 1200 puntos Wow No hice el daño Con Frozono Y si con Mr. Increíble Que bueno De hecho Con Mr. Increíble Había que hacer 2750 Y lo hice 2800 Y era muy Muy justo Bueno No pasa nada Como dije Iba a hacer Un daño Con uno Y con Osea Con alguno Iba a hacer daño Invicto Esta lo hice Con Frozono Es muy diferente Pero no pasa nada Este fue cruzado Pero no Lo importante Es que Completamos El nivel Y conseguimos El coleccionable Ya luego Lo que falta Lo de Bueno Fuera de cámara Y bueno Hasta acá Haciendo la parte Día de hoy Hemos completado Otros tres niveles Y así va a ser Cada una De las partes Vamos a ver Que mejora Tenemos Vamos a mejorar El increíble Mira Esto es oro Vale Tengo un mundo Que conquistar Si 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 Que realmente Lo que quería mejorar Golpe Eso hago Que no está Nada mal Por cierto Lanzamiento No sé En qué Mejoras Y mejoras El lanzamiento Capaz que puedes Agarrar los enemigos Sin que estén congelados Es una posibilidad Realmente no tengo idea Pero bueno Lo veremos A más adelante Y bueno Hasta acá Y bueno Hasta acá Greciendo el capítulo De hoy Realmente me he pasado Super bien Con los amigos Increíbles Y Frozono Les mando un gran saludo Nos veremos En más aventuras Hasta otra Cuídense